¿Qué pasa cracks? ¿Alguna vez has llegado a ver esta extraña criatura? No, pues se ha hecho bastante viral Que sepas que este tipo de ser extraño Está aterrando y rompiendo la armonía De muchas partes de todo el mundo Ya que es considerada como una plaga invasora Y que todo lo devasta a su paso Hablemos ahora de esta criatura Ya que lo que aquí estamos viendo Es un tipo de planaria Que es conocida como planaria cabeza de martillo Y ya ves que su forma lo deja bien claro De ahí el nombre Pues bien, que sepas que este ser invasor Se ha vuelto viral en las redes de todo el mundo Ya que pese a que lleva más de 20 años atacando Y propagándose por todas partes Teniendo su origen en Indochina Es en la actualidad cuando se ha convertido En un problema a nivel global Ya que ha sido encontrado en Francia China, Noruega, México, España Y muchas más partes de casi todo el mundo Que sepas que este animal nunca muere Ya que se llega a reproducir por escisión Es decir, que divide su cuerpo Y de dicha división brota una nueva criatura Algo que es realmente aterrador Y un hecho fundamental para que se propague Peor que la peste Ya me entiendes Su método de ataque es el siguiente Y es que se enreda en la víctima Tras hacer un seguimiento de la misma Le propaga un tipo de mucus tóxico Un veneno para que lo entiendas El cual tiene tetrodotoxina Llegando a atacar al sistema nervioso de la víctima Convirtiéndola en una presa fácil Y haciendo imposible su escape o huida Vamos, que la presa es historia Cuando te diga que esta criatura Llega a medir hasta un metro de largo Y han habido casos que su mucus tóxico Ha afectado a perros y gatos Empezarás a tenerle miedo Pero de verdad De verdad de la buena tío Yo al menos se lo tengo Y no es para menos Sea como sea Si alguna vez te encuentras con una de estas No se te ocurra tocarla con los dedos Ya que existen estudios que afirman Que muy bueno para la piel humana No es que sea Básicamente la toxina que tiene Ya que 300 microgramos de esta Podrían matarte Pero bueno De momento esta criatura No llega a segregar tanto Aunque quien sabe si algún día Hay algún tipo de esta planaria Invasora y devastadora Que se descubre que tenga Un potencial tan letal Como los 300 microgramos Y que pueda resultar Una auténtica amenaza Para nosotros Pues eso Que quien sabe Yo por si acaso Prefiero no acercarme Ni por asomo A una de estas Y si llego a ver una Prefiero llamar a las autoridades Y que ellos se encarguen de la movida Aunque bueno Siendo una plaga Llegará el día que sea normal Ver este tipo de bicharraco Correteando por ahí Aunque esperemos que ese día Nunca llegue Porque entonces será Un auténtico problema Te lo digo de verdad Que cojones Bueno Ahora vamos a aprovechar Para mandar el saludo De cada vídeo Y este saludo Va a ir para Claribel Magali Paola Martínez Quien dice Rex Si tuvieras que dejar Una cápsula del tiempo De que sería Y ustedes también Que dejarían Pues ahí me has pillado Un poco de frío La verdad Que dejaría En una cápsula del tiempo Yo creo que más que dejar Algo que a mí me gustase Yo dejaría algo Que ayudase a la humanidad En un futuro Es decir Curas para cosas Bastantes libros Sobre ciencia También sobre matemáticas Sobre arquitectura Sobre todo lo básico Todo lo que hemos aprendido Como especie Y también yo que sé Otras cosas Como comidas Recetas Y demás Vamos Lo básico Por si hay un apocalipsis Y se va la humanidad A tomar vientos Y regresamos de nuevo A nuestra época Más primitiva Que podamos agarrar eso Y no empezar Desde cero Totalmente Sino empezar Desde uno Pero algo así sería Un saludo crack Y ahora bueno Te recuerdo Por si eres de aquellos Despistados Que no lo sabe Que si quieres salir En el próximo vídeo Solamente debes dejar Una pregunta Acerca de mí Del canal O acerca de lo que se te ocurra Y yo en el próximo vídeo Leo todos los comentarios vuestros Y elegiré Una de esas preguntas Y la contestaré En el siguiente vídeo Así que ya sabes Ingeniatelas Y haz una pregunta Bastante guapa Que la contestaré En el siguiente vídeo Y tú Puedes ser el elegido Pégale una fuerte Reventada Al botón de likes Suscríbete Y activa la campanita Para estar al día Con el canal Y ojo Si no lo sabías Y por si la memoria Te falla a veces Como a mí me pasa Y como a todo el mundo Nos pasa Porque somos humanos Comparte este vídeo Y de esta forma Alertarás al mundo De la especie invasora esta Que la verdad Está siendo Más bien un problema Que otra cosa Un abrazo Y hasta la próxima Crack Subtitulado por Jnkoil